¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy jugaremos un poco del Impossible Game. No les voy a prometer nada porque no estoy seguro si vamos a poder pasar al nivel número 2, pero pues le voy a tratar. ¡Ah! Está cansada, está chila. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Pura técnico! ¿Ustedes no pueden hacer esas chingadas o sí? ¡Bachen! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ya no es esa técnica! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Concentración! ¡Fuck! ¡Chingada! ¡Me revolí a la verga! ¡Qué verga! ¿Qué tengo que poner el puto monitor de cabeza para ver bien chingado? ¡Chingado! Bueno, ya vamos tan lejos a la... ¿Qué pasabas de verga con esa madre? No, la verdad no me acuerdo que tanto me tardé con ese pinche nivel. Pero de esta madre que te volteen de casa de repente vale verga. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué puto! ¡Ah! ¡Qué putos! Yo creo que ahí ni nos soltaban Y pinches 10 segundos para pasar a esa madre Vete a la verga Ya esa es la final Ya sé lo que tengo que hacer Soy chingón Y es la verga Ay, había brincado, qué pendejo eres, güey Puta madre, qué pendejo eres, te digo Yo solo mando pendejeando ya la verga Tranquilo, no pasa nada Paso a pasito llegaremos Y pues no te desesperes a la verga Hijo de tu puta madre Ya nada más te empiezas a desesperar por este pinche juego Y empiezas a hacer pendejadas Qué mago que vieron ustedes Que en la primera vida y en la segunda Bien lejos llegamos Y esta me está atorando con estas pendejadas Dije, qué chingón lo vamos a pasar las primeras dos vías a la verga Ya mero Ay, hijo de tu puta madre Y brinqué, hijo de tu puta madre Y brinqué, hijo de tu puta madre No brinco Ahora voy a tener que hacer más Ah, vete a la verga Sí, concentrarnos Qué pinche concentración la mía a la verga Creo que ocupo un descanso a la verga Eso, refrescar mi pinche cerebro ya está podrido ahí Ya está mindfuck ahí arriba Hasta que me quiten los headsets Van a ver que va a salir pinche humo De los pinches oídos a la verga Y volvió a rica donde mismo Puto parra madre Chinga, era el mismo puto pedazo Quiero que así nos morimos en la primera vida o en la segunda Pero fuck dude Porque era el mismo pinche pedazo Quince vidas a la verga Y la hora era un pinche spy Pendeja 16, la haremos antes de las 20 Chinga, madre Chingado, necesito subirle más a la música, yo creo Para sentir el... ¡Ah, puta madre! Ah, fuck Déjenme subir el pinche volumen a esta madre Para pendejearme más, ¿no? La verga No hay pedo No hay pedo Todo... ¡Sí se puede! Tienes que sentir el ritmo, pues Para poder pasar esta madre Nomás que no me acordaba, pues Hasta ahorita ya con el ritmo ya Fácil, no vamos a pasar de nada Pinches gatos pendeajos, les digo ¡Fuck! ¡Gira lo brinque en la puta, Spike! Y en ese pedazo nos estamos deteniendo Primero con que estaba brincando donde no debería Y ahora ni siquiera estamos llegando a ese pinche pedazo ¡Gira lo brinco! ¡Fuck! ¡Vamos a las 23 ya! ¡A las 23 y ya! ¡Gira que mao que no brinco! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡23 ya, olio, madre! ¡A la madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Exit practice, bull, motherfucker! ¡No ocupamos esa madre! ¡Somos hombres o qué pedo?! Creo que yo digo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Qué pinche gato pendejo! ¿Qué está haciendo? ¡Puta madre! ¡Qué pinche gato! Nomás cuando vea que voy a grabar un video o quiero hacer algo ¡Ya valió, verga! Quiero ponerme a jugar o quiero grabar un video ¡Ya valió, madre! No puedo escuchar la pinche música sin que este pendejo venga a cagar el palo Y siempre me anda a morder y morder el puto Nomás vea que me voy a sentar en la silla Se sienta primero el puto Lo trato de quitar y empieza a morder y a duñar hijo de su chingada madre Pero no, cuando la silla está sola ¡Qué vale madre! Y se sube ni nada Y no ves cuando Vakir la voy a ocupar No sé Vakir usa yo también de ese pendejo ¡Puta madre! Ah Fuck Fuck you Ya me vas a esperar ya Ya anota que ya me vas a esperar a la vez Esta puta perra madre Y sigues poniendo esta puta madre Pendejo Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero puta madre jugar Tan lejos y pendejadas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a la verga chingado madre haces enojar pinche juego estúpido pinche control cagado a la verga te ha toquebrar pinche control hasta que pinche juego tan pendejo a la verga vamos a calerla hasta las cien si no le hago 3 de las cien a la verga le voy a dejar a este pinche juego pendejo trata que que culeros que de repente esta vez por esta pantalla y de repente se voltea che logica tiene eso chingado que pinche logica tiene que un pinche cuadro este brincando a la verga chingado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.